Desde hace ya varios meses el productor Juan Osorio mantiene una relación digamos estable con su actual pareja quien es 40 años menor que él. El productor tiene 64 años de edad y su novia apenas está en sus 20's. El público simplemente la ha tachado de interesada y han asegurado que ella únicamente quiere obtener fama gracias al productor expareja de la cantante Niurka. Parece que todo esto a ellos les vale un cacahuate ya que durante este tiempo no han dudado en compartir fotografías, videos y material en redes sociales donde los podemos ver extra mega enamorados. Sin embargo debido a la situación actual en este tiempo que no podemos salir de casa habrá muchísimos embarazos y parece ser que en esta pareja no fue la excepción. Fue a través de su cuenta de Twitter que Emilio Osorio, el popular hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos sorprendió con un inesperadísimo mensaje. Parece ser que Emilio tendrá un hermanito o hermanita debido a que la novia de Juan Osorio está embarazada. Así como lo acabas de escuchar. La misma cara que puso Emilio la pusimos nosotros. Con sus propias palabras él escribió. Cara de cuando te enteras que tendrás un hermanito. En esta imagen lo podemos ver muy sorprendido y consternado, tapándose la boca con las manos, dándonos a entender que esta noticia también fue una gigantesca sorpresa. Rápidamente, como te lo imaginarás, el internet se voló. Varios medios de comunicación, al igual que periodistas, empezaron a retuitear esta imagen preguntándose ¿El productor Juan Osorio será papá nuevamente? Vale la pena destacar que tan solo hace un mes, Juan Osorio afirmó que él deseaba convertirse en papá nuevamente, junto con su nueva novia, la también actriz Eva Daniela. Aquí hacemos un paréntesis para recordarte que ella es 40 años menor que él. Respondiendo a la publicación de Emilio Osorio, varios fanáticos escribieron lo siguiente. Ay, yo prefiero ya no comentar porque luego mandan mensajes con tremendas advertencias. Yo creo que el Osorio ya no embaraza, ¿o sí? Ah, chis, ¿y ahora sí será de él? ¿Para qué andan haciendo chamacos a esa edad? Si no saben si los van a alcanzar a criar. Diría la chica, me embarazo porque aquí está mi futuro monetario. Varios medios hicieron énfasis en que esta noticia es muy similar, a la que nos dio hace poco la cantante y actriz Lin May. Ya que a sus casi 70 años, ella al parecer también está embarazada. Por si esto no fuera suficiente, muchísimos comentarios se fueron en contra. No de Juan Osorio, sino de Eva Daniela. Algunas personas incluso aseguraron haber compartido clases con Eva Daniela en el CEA, escribiendo que ella a cada persona se le aventaba, simplemente para obtener algo de fama. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.